Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en Enlace Judí. Es miércoles 23 de diciembre, sacudida en la política israelí en el primer día rumbo a las nuevas elecciones, el legislador y ministro gubernamental, Zef Elkin, anunció su renuncia al Likud y su integración al partido Tikvaha Dasha de Gidon Saar, un aliado cercano de Benjamín Etanyahu desde hace años, Elkin lamentó el nuevo colapso del gobierno y acusó al mandatario de destruir al Likud. Horas antes, la legisladora Sharen Azkel también anunció su renuncia al Likud y su integración a Tikvaha Dasha, con ello, sin contar a Saar, suman cuatro legisladores que han abandonado el Likud en los últimos días. El líder del partido Yamina, Naftali Bennett, anunció que contenderá por el cargo de primer ministro en las próximas elecciones, descartando con ello la posibilidad de una alianza con Netanyahu tras los comicios. El ex aliado del mandatario lo acusó de fracasar en la gestión contra la pandemia de COVID-19 y aseguró que el país requiere de un nuevo liderazgo. Durante una ceremonia de graduación de pilotos militares, Netanyahu aseguró que Israel, de ser necesario, no rehuirá de cualquier tipo de acción militar contra Irán en vista de sus recientes amenazas contra el Estado judío. El mandatario además reafirmó su compromiso de evitar que Teherán consiga obtener armas nucleares. El gobierno de Israel planearía imponer un nuevo confinamiento nacional a partir de la siguiente semana, el tercero en lo que va del año, con el fin de frenar el rebrote de coronavirus por el que el país actualmente transita de acuerdo con el Canal 12 israelí. El Ministerio de Salud de Israel confirmó la detección en el país de cuatro personas portadoras de la nueva variante de coronavirus hallada en Reino Unido. Los pacientes que llegaron recientemente desde el país europeo se encuentran aislados y en buen estado de salud, dijo la dependencia. Según datos recopilados por el sitio Our World in Data, Israel se posiciona actualmente como el primer país a nivel mundial con más vacunas contra COVID-19 administradas per cápita por encima de Reino Unido y Estados Unidos. Al menos 827 nuevos casos de coronavirus se registraron este miércoles en Israel, suman 384,728 casos acumulados y 3,141 muertes, mientras que los casos activos son 29,807 y 502 pacientes están graves, de los que 156 están en condición crítica y 117 están intubados a ventilación mecánica. Un tribunal de Argentina absolvió de los cargos que se le imputaban a Carlos Telleldin, acusado de participar en el ataque terrorista contra la AMIA en 1994. La propia institución y la DAIA, órgano representativo de la comunidad judía argentina, lamentaron la decisión y afirmaron que la apelarán.